Las organizaciones políticas tienen hasta el 31 de enero para presentar los informes financieros de la campaña electoral 2023, de acuerdo con el plazo estipulado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos y sus reglamentos, según indicó Dina Ponce, encargada de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos. Son 30 organizaciones políticas y nos deben de presentar tres informes. El informe correspondiente al uso del financiamiento privado en formato GRPRI, el informe del uso del financiamiento público y el informe financiero de campaña electoral. Luego del 31 que se vence el plazo, nosotros realizamos el corte, verificamos qué partidos presentaron la información y remitimos lo correspondiente al director del Registro de Ciudadanos. Él es el que por competencia administrativa debe conocer y darle trámite al tema que nosotros le presentemos conforme cada partido y el cumplimiento o incumplimiento de los mismos. Cabe destacar que en este informe deben dar a conocer los gastos que se realizaron durante la campaña electoral 2023, dentro de estos todo lo relacionado a medios de comunicación, mitines políticos, todos los recursos que se utilizaron durante la promoción de sus candidatos, esto entre otros gastos que se deben reportar para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.